Y mira nada más, en la orquesta solidera, siempre, paña, suave, paña, 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 y que venga, que venga ya. La Número 97, sonideros en Movimiento TV, la Número 97. Esa noche, mañana 97, el señor Ramón Rocco Ville, la chaca, ahora. Ahora, ahora venga su sabor, y como dice Omar Rojas, ahora digo yo, changa, 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 changa. Mucho ritmo, mucho sabor, mira nada más, la chiripiorca, con la salsa, matancena, con las cumbias colombianas. Condemino y respeto para toda la gente de Puebla. Venga su ritmo, venga su sabor, ahí. Saberazo. Omar Rojas y Ramón Rojo. Valle 97, la chaca. Esta noche aquí en Texcoco, San Fabrito, Chico, Juan. Salón para el remate de Estrada, cervecería Boca Negra, Pepe Mix, y con ustedes, Omar Rojas. Mania 97, dice el estilo propio. Mania 97. ¡Animos señores! ¡Y caballos ya! ¡Ahora! ¡Vaniga! ¡Chamacos, Vantempa! ¡El famoso Bob Martín! ¡Para Cali, Zona, Venti! ¡Chamacos, Vantempa! ¡Llegaron los dos tres! ¡Llegaron los tres! ¿Dónde están? ¡Llegaron los tres! ¡Siempre! ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Pania, paña, 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 paña! ¡Y ahora! ¡Chaca, changa, 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 changa! ¡Y que venga! ¡Que venga ya! ¡Pania 97! ¡Ale ya! Saludos para Ana, Casalea, para Roto en la contada Milón y Lepe, sí, la conga y Toma, Richard que ve Pañuelo Baleciate, Cachorra de Llamor, la Pequeña Nati Y ya, Camamos y Disco Iguala, San Francisco Mixta, la Pequeña Nati Que venga, sonido a la chana, último cachito Era más que diferente estilo que sabor Esa noche ya llegó la organización Chicago San Pedrito Chiconcua presente Pa'l Pelón de Casas Alemán Chulo mi pelón Chucho Peralta y mi niña blanquita Esta noche con Chiripiorca y la salsa de la changa Rivo y sabor, rivo y sabor Sube la papa Ahí nomás Para mi nieto Chobeli Y el Junior, Richard T.V. Gracias a la ilusión latina, sonido a la gaita Estamos entre ustedes, Conjito, el bello Y las lonas que se paran solas Ya llegaron Ya llegaron Organización Ramírez y que ya con los redes Omar Rojas María noventa y siete María noventa y siete ¡Súbele, papá! Noventa y siete Nos vamos, gracias Sonido a la chana María noventa y siete Gracias Y que Dios me los bendiga Salimos de diez Son hincheros latidos de mil Pancitas se vean Y al ritmo de los barrios María noventa y siete Esta noche Y a mi lesa y con maldita Las pequeñas por el mes Lichetes de torneos Braña te ves Siempre Padre, 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 padre Y el famoso Sube, 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 regga y pa Y el famoso Chaca, 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 chaca Cochiloco El Pato Estudio, M4 Sabedero, Chico, Juan Padre, noventa y siete Gracias Y que Dios me los bendiga Para Yanet Que se quedó durmiendo Atentamente a noche Para pagos de texas Que llegamos completos Pero sin contentos Con Padre, noventa y siete Organización Chica La voz ¡Digre! Esta noche El